Y ando por la ribera, llorando porque te va. Esa senda que sube parece que llega el cielo, pero estando allá arriba el cielo siempre está lejos. Pero estando allá arriba el cielo siempre está lejos. Carapas se parecen en el cielo con tu pañuelo, que yo lo veo cerca a mi vida y anda en el viento. Tú como la copla no sabes qué dar, arroz o nieve no puedes parar. Te acopé el agua, mojaron mis manos, sin agua y sin coplas vacías está. Y ando por la ribera, llorando porque te va. LUCERITOS 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 LUCERITOS